Buenas, soy Borja Gómez, integrante de la Chirigota del 10, y voy a cantar un cuplecito de la Chirigota los Arbaores, del carnaval 2014, ¿vale? Que guardo muy buenos recuerdos de aquel año, ¿vale? Espero que os guste. El estribillo es inédito, ¿eh? Para contribuir con este carnaval vamos a llamarle distinto, ¿eh? Vamos allá. Como a cualquier mujer, a la mía le gusta cuidarse, y tarro de champú se tiene trescientos para duchearse. El champú de los rizos y el desenredante, mascarilla del pelo que sí suavizante, ese aceite de almendras que se junta todos los días, resbalosa y tan brillante que parece una sedía. La otra tarde me duché porque venía, tú sabes, tocado, cogí el primer bote que vimos en japonés, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, ya tardío ducheado, con el morazo cogí yo su jabón, para uso íntimo, lo sé porque me llevé toda la noche. Oliendo a chocho limpio, nos previenen para un tsunami y la tierra empieza a temblar. Al final la pandemia, al final la pandemia es lo mejor que nos puede pasar. Un saludo para la gente que sintoniza Radio Chipiona, para seguir el programa de carnaval, carnavalísimo, que es el mejor programa que hay por toda la zona, ¿vale? Venga gente, cuidarse mucho. Salud.